Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más. Miren, Karen andane. Hola, y bueno pues, acá nos encontramos ya trabajando. Solo que hoy como que venimos un poco desganadas. Tal vez del trabajo uno se... Sin ganas de trabajar y sin ganas de grabar. Sin ganas de nada, pero bueno, aquí ya nos encontramos ya laburando. Entonces, bueno pues el día de hoy nos encuentra Nery. Salió por ahí a hacer algunos mandados. Entonces nos dejó por acá. Entonces vamos, lo que vamos a hacer, vamos a llenar dos carretas de arena. Arena para fundir. Porque ya vamos a fundir. ¡Mailo! Ese Mailo. Mailo. Ahí anda el nene. A él le gusta la arena porque siente fresco. Aunque no se vaya a meter ahí. ¡Nene! Mira pues. Él quiere escarbar. ¡Venite! ¿Qué tenés ahora? Se vuelve loco cuando... ¡Ah! La pala quiere. ¡Ay! Mira se llena la boquita de arena. No, nene. Lo voy a llevar a aquel de aquel lado. Ahí está. Espératele del otro lado. Mira se llena. Vamos nene. Vamos. Aquí no. Porque te van a meter un palazo. Aquí sí. ¿Te está pala ido un poquito nena? Es que él le gusta jugar en la arena. Como se siente fresco ahí se queda bien dormido. A veces le pongo trapito abajo para que no se ensuje. Y cuando miren el suelo se ha tirado. Se siente fresco. Ahí sí, ¿ves? Eso le gusta a él, ¿ves? Qué bonito se mira. Bien gordo estaba. Está muy gordo. Y de ahí se queda bien dormido. Bueno. Entonces aquí vamos a fundir lo que es la U ahorita. Hoy sí madrugamos a fundir. Yo creo que solo la fundición se va a hacer o no. Porque como no se puede... Usted tiene que esperar pues a que... Ajá, yo digo que sí. A ver qué dicen los albañiles también. A ver qué dicen. No, nena, déjale las piedras. Ah, son tierras. ¿Cómo es para fundir? El cemento voy a decirle a México. Cuidado que cae. Voy a ir, ahorita regreso. Bueno, así es como vaya la casita acá. Y esto es lo que se va a fundir el día de hoy. La U. México, tal vez me haces el favor de llevar una bolsa de cemento, ¿ve? ¿Cuánto nomás una? Solo una, ¿va? Sí. Digo que doy tarjeta a la gente. Ajá. Y ahorita me la llevo. Entonces aquí es donde se va a fundir la U. Ya está preparado ya solo de fundir. Ya se mira bien grande, bien amplia la casa. Más el corredor se mira bien amplio también. Casi del mismo tamaño quedó el cuarto con el corredor, ¿va? Igualito, ¿va? Igual, ¿va? Ah, se mira bien amplio. ¿No tienes alambre ahí? No. Yo vi el parafondión aquí, ¿ve? Vamos a ver. Aquí está. ¿La aguantas? Ah, sí, aquí aguanto. Buena, poche. Vamos a ver. Tiene fuerza carlitos, ¿no? Es fuerza carlitos. Es el mismo, se dice. ¿A dónde caes ahí? Está bien aguada la tierra aquí. Tiene fuerza carlitos. Se cae bastante agua. Se desborona. Bueno, ya vamos. Aquí la nena ya está ayudando también, ¿ve? Y está aquí la nena ayudando. Ahí está el nene. Miren, ya vieron que les dije. Bien acostado está ahí, ¿ve? Eso le gusta, ¿eh? Ajá, le gusta la galletita. ¿Ya están? Ahora hay que abrirlo. Yo siento que hoy hasta faltan manos, ¿va? Ajá. Las de nene. Chabal. Corta, Rito. Cuidado. Tal vez se te pasa y le das en la canilla. Sí. Y como no llora un mexicano. Este mexicano le teme a los golpes. Y a la electricidad. A la electricidad. Ya nos dimos cuenta. Es muy miedoso. ¿Por qué sabes tú? Porque él nos dijo. ¿Va qué él nos dijo? No te dije nada. Bien. Para no. Para no, para no. Ya nos reveló sus secretos. ¿A qué le tiene miedo? Pero te enamoramos muy enamorados. Sí. Ay, Dios. Cualquier patoja que pasen aquí vieran. Ajá. ¿Cómo se enamora? No respetan. Sí. No, son mentiras. Son mentiras, muchachos. No se lo vayan a creer. Van a decir... Se le van a ir encima al pobre en México. Sí. Él es mi amigo del alma. Tú eres mi amigo del... ¿Cómo es? Ah, sí. Tú eres mi hermano del alma. Realmente mi amigo. ¿Qué? Que en todo momento estás siempre conmigo. Sí. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño. Sí. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Él. Tienes muy duros momentos. Él. Y tú no aguantaste por fuerte que fueron los vientos. Ay, no. Estás cansada, ¿verdad? Va, ya te dedico la canción. Ahora fue ella, ¿verdad? Ahora fue ella, ¿viste? Mi hijo. Yo pensé que iba a cantarla de Toy Story. Yo soy tu amigo, fíjate. ¿Cuál es? Una de unos muñequitos que suelen en la tele. Ajá, sí. Sí. Y aparece como él. No, ¿verdad? Así hace, Nery. Sí. Hasta allá. Hasta allá, revira. Aquí hay que agarrarlos suaves. Con el amor de mamá. Suaves, suaves. Milo jugando con el nene, miren. Ah, ¿qué es? Se abrazan los dos, mira. Se muerden. Lo bueno que se llevan. Ajá. Al principio no se llevaban. Solo se quedaban viendo los dos. ¿Por qué otros perros? Ya lo hubieran desganado, ¿ya? Acá va. Hay perros que sí son bien gravos. Y groseros. Bueno, ya vamos casi terminando. Hoy para el nene, nos va a tocar jalar a todos. Ajá, sí. Ahora, ¿qué? A sacar jugos. Acá va. Los botes amarillos aquí se quedaron, ¿verdad? ¿Aquí se quedan? Sí, esos son de aquí. Son de Don Silo y Don Tulio. Ahorita ya no habíamos pedido perdiar a Don Silo y Don Tulio. No. Hoy no está... ¿Quién no está? Don Silo no está. No está tu abuelo, ¿verdad, nena? Mi abuelo anda trabajando. Ah, anda trabajando. Solo don Tulio. Lo bueno que todavía le dan trabajo. Ajá. Que sea así variado. Sí, porque ya va a cumplir 70 años, ¿ya? 79, 10. Ahora solo falta el agua. Hoy te voy a traer agua. No pido que... Pues yo te espero. Yo te esperaré. Se ríe solito hasta allá. Ajá, sí. Es bien chistoso el mexicano. No, él es bien chistoso. Ajá. Son los risas, ¿eh? Ajá. Él siempre ha sido así con esas chistizas. Ajá, ajá. Ajá. Te voy a apuntar que por qué haces. ¿Y qué tiene? Te va a decir. Ajá, ajá. Así responde. ¿Qué tiene? Le hago una pregunta. ¿Y qué tiene? Dice, no tiene nada. Nomás digo. Y cuando uno le dice a él así. ¿Por qué dices así? Si tú me enseñaste. Es que detrás de cámara nos damos bien. Detrás de cámara. Estos son los risos. ¿Qué se hizo? Ya no vino. Agua, tres, agua. Vamos a esperar por aquí. Bueno, ahí viene. Él lo mira con dos canecas. Amaría tu camisa. Amaría tus botes. Amaría tu cara. Amaría todo. No es que así le dice mi suegra a mi marido. Así le dice. Como su moto es amarilla. Amaría tu cara. Amaría tu moto. Amaría tu pelo. Y nadie solo le da risa. Ay, no. Bueno, pues entonces yo voy a ayudar también ahí a mezclar. Entonces vamos a dejar por acá este video, amigos. Hay muchas bendiciones para todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, nenas.